Hola amigos y bienvenidos a una Freak Noob News, el canal de Cultura Nerd. En esta ocasión, damas y caballeros, vamos a estar hablando de la película de Alive o Vivo, película surcoreana de terror de este año, que es dirigida por Il Sho, protagonizada por Jo Ah-In y Park Shin-Woo. Esta película nos va a contar la historia de Oh Jong-Woo, que va a ser un influencer que va a quedar atrapado en su departamento en pleno apocalipsis zombie. El un día despierta, su familia ha salido, se da cuenta de que las cosas están bastante extrañas, trata de conectarse para hacer un stream, no lo logra y cuando empieza a ver las noticias, se asoma a la realidad, se da cuenta de que el mundo se está yendo al carajo y ha iniciado un brote zombie. Ahora, esta película, puntos buenos que tiene, es la manera en la cual nos va a presentar esta historia, debido a que no cae en los típicos clichés aburridos del género de zombies, este cliché del superviviente que se encuentra con un gran grupo y que juntos pues empiezan a matar zombies por kilo y demás. La verdad es que estos convencionalismos de inicio de la década han quedado completamente de lado para presentarnos una historia de suspense con una historia de supervivencia, ya que lo único que él tiene disponible viene siendo lo que queda en su departamento. Es una persona que no dispone de muchos recursos para poder seguir su día a día y vamos a ver este cuestionamiento de si vale la pena seguir vivo, lo difícil que es continuar en un mundo como este. Y la forma en la cual nos presentan absolutamente todo esto es muy orgánico, funciona bastante bien con la trama de la película, por otro lado las actuaciones son muy convincentes. Durante toda la mitad de la película el peso de la cinta cae en los hombros de Yu Ag-In que va a ser uno de nuestros protagonistas y hasta la segunda mitad de la cinta se une al reparto Park Shin-ye que va a ser otra chica superviviente del departamento de enfrente. Juntos vamos a ver cómo van a continuar esta historia, vamos a ver la relación que tienen y sobre todo las dificultades para comunicarse tomando en cuenta que viven a un edificio de distancia, lo cual en una situación común y corriente solamente bajas las escaleras, caminas al edificio de enfrente y ya puedes hablar con esa persona. Pero cuando el mundo está infestado de zombies pues la cosa se vuelve cada vez más y más difícil, la música es bastante buena, la manera en la cual está sonorizada esta película hace que se te pongan los pelos de punta, toda la musicalización y la sonorización es muy adecuada. Ya que tampoco es una película que caiga en estos clichés del Scream Jump ni nada por el estilo, creo que nada más tendrá uno o dos a lo largo de toda la película y la manera en la cual ocupan el terror es más que nada visual, es crear atmósferas para poderte sumergir en el mundo de la cinta. La cinematografía también es bastante agradable, ver cómo está dirigida esta cinta cuando hay escenas de acción, cuando vemos escenas de depresión, la manera en la cual crean todas las atmósferas es increíble y en conclusión es una película muy disfrutable, es una cinta que vale la pena echarle un vistazo. Si te gusta el género de los zombies y ya estás harto de todos los clichés habidos y por haber de este género, esta cinta llega para poder refrescar esta historia, vaya llega para refrescar lo habido en este género para presentarnos algo moderno, para presentarnos algo fresco que vale muchísimo la pena echarle un vistazo. Si ya viste esta película te invito a dejarnos en la cajita de los comentarios cómo se te hizo, qué te pareció, qué es lo que te gustó, qué es lo que no te gustó de esta película, de igual manera te invitamos a suscribirte si te ha gustado el video, dejarnos tu buen like para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar a más personas y te invitamos a checar nuestra cajita de la descripción en donde encontrarás enlaces a nuestro podcast, donde encontrarás enlaces de igual manera a nuestra tienda en línea, donde hay mercancía oficial 100% licenciada de tus películas, personajes y series favoritos. No me queda más que agradecerte, yo soy Alri y nos estaremos reencontrando, hasta la próxima.